Sí me gusta que me den los buenos días, hombre. Con el cadáver del enemigo en la puerta. Ahora sí, con tanto verde al garnica, se le van a salir los ojos. Y del Ernesto Gamboa nada más va a quedar el recuerdo. ¿Qué pasó, Torito? Relájate, hombre. Ahí luego vemos qué más vendemos. ¿Siempre lo hacemos así o no? Órale, güero. Ahí tienes la feria. Dale luz verde al hombre. Si es por darle el gol, lo hacemos ya mismo. ¿Qué dices, Chema? Chicken go. General. Al habla. Todo OK, garnica. ¿Dónde se entrega el dinero? Sí, es en Bosques de las Lomas 175. En cuanto me avisen que dejaron eso, yo muevo las tropas. Ya están los tamales. Ahora sí hay que hacer el champurrado. Hay que ponernos a chambear. Bueno, vete por aquellos. Visita esconde. Ay, mi Ernestito, ¿cómo estás? Tranquilo, vato, tranquilo. Yo sí te vengo a contar una historia muy bonita de amor. ¿Eh? Oye, eso de suicidarte después de ver ese angelito. Oye, no tiene precio, ¿no? ¡Auxilio! ¡Muy romántico! Es que primero vas a pagar por soplonca. Agárralo bien. ¿Qué está hecho, Chema? Ahí está. No estamos en la buena. Se quebraron al Ernesto. Ahora sí, ese puto no va a cumplir más Happy Birthdays. Te estoy diciendo, Torito. Hay un dios que todo lo ve y es amigo mío. Pronto vamos a salir de todas nuestras broncas. Ay, no sabes cómo me gustaría verle la carita a la rutila ahorita. Quería decirle en persona que el padre de su hijo, Ernesto Gamboa, fue encontrado muerto. ¿Cómo, cómo que muerto? El nieto del padre Gamboa, que en paz descanse. ¿Qué le pasó? Dicen los que lo encontraron que se suicidó. Y... Bueno, creo que es mejor que hablemos después. Lo siento mucho. Fuiste tú, ¿verdad, Chema? Fuiste tú. A ver, mija, ¿hora de qué me estás echando la culpa? Si no paras de guerrear conmigo, hombre. No me salgas con tonterías ahorita. Mataste al Ernesto, cap... A ver, si te dijera que no fui yo, ¿me creerías? No, ¿verdad? Pues entonces digamos que sí fui yo. Para que te quede claro que yo no ando con ching... Ahora que si lo pensamos mejor, quien lo mató fuiste tú, mija. Por andar de golpe. ¿Para qué te andas revolcando con él? Torito, ya que andamos poniendo oro. Necesito que me busques la ubicación del Tijeras y del marcado. Si vamos a apretar tuercas, que no quede nada flojo. Como decía mi abuelo. ¿Dónde estás, Chema? Dale.